Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales a todos mis amigos griegos Comenzamos nuevo gameplay Este juego fue el que ganó la encuesta Ganando con 3 votos Sobre Pepsiman Y sobre Castlevania Entonces pues vamos a darle Va a ser un largo camino Dependiendo de cuantos niveles sea Espero sacar un video por día Entonces pues vamos a darle Así es, es Hércules Entonces vamos a comenzarlo Por favor espere, vamos a checar su memory card Andale, como que tengo una memory card Pues ahí está super juegazo, eh Con canciones medio roncanroleras Con las mozas y todo Ahí está Hércules entregando El este Pues el menú Vamos a darle Start Game Oh, nada más permítame un segundito Ahora si solo tenía que cambiar este Unos botones del input Vamos a darle ¿Qué? ¿Qué? I got the concept So, let me just ask Is this kid gonna mess up my hostile Takeover bit or what What do you think? Oh, no, you though We know supposed to reveal The future Indeed My fate Está en tus manos hermosas Ahora, ahora En 18 años Precisamente Los planetas Seguirán con ellos Así bien El tiempo de actuar Será a la vez Unleague a los titanes Tu monstruosa espada Los titanes Pues vamos a darle Al primer nivel de Hércules Que prácticamente es su entrenamiento Básico Con el Fauno ese que no me acuerdo Cómo se llamaba Entonces pues si me recuerdan el nombre Estaría súper genial porque yo la verdad Ni por aquí Ni siquiera sé cómo se llamaba Ahí está Hermes Uno de los dioses del Olimpo Entonces vamos a empezar, hay que ir eliminando Estas cosas a puro espadazo Hércules depende de varios movimientos Incluido salto Puede saltar, utilizar su espada Puñetazos Eh, súper puñetazo Saltar Y saltar con Como con pisotón A igual que vos la Yif Este Dependiendo de los enemigos Que te toquen Va a ser la necesidad De atacar Aquí hay que saltar aquí Y luego hacer esto Para llegar a la primer letra Recuerden que Tienen que ir armando Todo al 100% De los niveles Las letras cumplen Un factor muy importante Ya que son parte del porcentaje Y sobre todo Este Hay que eliminar eso Y sobre todo Eh, si se les Si les faltó alguna De las famosas Esas letras Que estoy diciendo Este Las pueden Pueden regresar Si es que se puede Pueden regresar a las partes A buscarla No puede pasar Todas las letras Vienen de modo seguido O sea Después del H Sigue la E Y luego la R Si vas en la R Puedes Regresarte a buscar la E Entonces pues Así tiene que ser Hay unas partes Que si las vas a tener Que hacer rápido Porque hay que saltar Bueno Por lo que más o menos Recuerdo Porque por ejemplo Hay como cuestiones De que se cae el piso Y eso Eso si no te deja regresar Y también trata De tomar Todas las monedas Que se puedan Porque también Te las cuentan Aquí hay que hacer esto Porque aquí creo Que estaba la otra letra Si no más No me equivoco Aquí Y Esto es como Una especie De De Tubo de madera Como para dar vueltas Al igual que Vos la Y Entonces va a haber También un punto Donde hay que saltar Así varios Entonces tratenlo de hacer Yo ahorita ya agarré Todas las letras Bueno las dos letras La E Porque aquí estaba Creo que la E Pero creo que ya la tomé Y para eliminar Estos muñequitos Y que te dejan pasar También la puedes hacer así Con el super pisotón De Hércules Saltamos Tomamos Todas las Todas las monedas De hecho De Hércules En todos los juegos Que he jugado a Disney Es como de los pesaditos O sea Se maniobran Como de modo pesado Como que le cuesta Trabajo saltar Bueno creo que también A Tarzan Bueno hay que eliminar Otra Estas cosas Bueno Estos este Costales Así super rápido Nada más le damos Espadas a lo loco Oh Yo creo que Horta le doy al de acá Ahí está Ahora sigue Estos Usualmente puedes hacer esto Ponerte en medio de aquí Pero es muy probable Que te peguen No importa Ahorita van a salir Las bebidas de Hércules Para que Me aumenten la salud O para recuperarla Ahí está Tomamos la muñequita Ese muñeco De Hércules Este de los que sale en el De hecho sale en la película Te aumenta La longitud de salud Esto nada más Es por nivel Entonces este Pues para el próximo Ya me van a bajar Otra vez como que La longitud de la salud No recuperas nada De salud Solo te aumenta Como el espacio La capacidad Y ahorita ya tomé La espada del trueno La puedes cambiar Con R1 Y este específicamente Puedes dejar El botón apretado Para que De como un golpe Continuo Ahí está El Herculade Es un juego tan chistoso Es como el Gatorade de Hércules Y aquí estamos En nuestro primer Checkpoint Que es con Hermes Si te pasaste Un checkpoint Y regresas a S O lo encuentras Te va a regresar Obviamente A ese checkpoint Va a estar ahí Para que lo vuelvas A tomar No es que nada más Puedas tomar Un checkpoint Como en otros juegos Tipo Crash Bandicoot Por ejemplo Y hay que buscar Todas esas gritas Que son piedras Esos jarrones También De hecho Aquí están Las tres letras Ya dice Hercul Herc Ahorita me falta La U La E L Y E S Una vez que vayas Completando ya La última Eso quiere decir Que ya estás casi Al final del nivel Aquí hay que saltar así Y luego aquí Todo rápido Así Para que puedas Ir agarrando Las monedas De hecho Agarré El casco De la Invencibilidad De Herm De ¿Qué es? De Héctor El casco de Héctor De hecho Creo que con ese O No sé ¿Quién era ese casco? Que pasó Pasó desapercibido En el En el inframondo Con ese Voy a tratar De tomar las monedas Por lo mismo De que De lo que estoy mencionando Nada más tengan cuidado Con los murciélagos Ah entonces Los jarrones sirven Para que te den Un password Tienes que juntar Creo que como Cuatro o cinco Entonces si quieres Hacer el password Tienes que juntar Sus jarrones Creo que son cuatro Ay Caigo en medio De las monedas No puedo caer Enfrente de una Eso me refería Con que Hércules Está un poco pesadito Ah Como que no llega A las monedas Voy a hacer velocidad Oh Espérate Oh maldito Murciélago O lo que sea No Creo que ya no las puedo agarrar No sé por qué Pero bueno Son dos moneditas Con que no se te pasen tantas Y tomes por lo menos El noventa y nueve por ciento De las monedas Todo es más que suficiente No De hecho ya no las puedo tomar Y si me intento aventar Desde el más alto Pues no creo A ver No Ni siquiera llega Pero bueno Ya dejemos Las monedas Otro Con otra Situación aparte Otro tema aparte Vamos a agarrarlas Que si se pueden A eso me refería Con que había que pasar Rápido luego Como algunos puentes O algo así Uy Malditos murciélagos Aquí se juntaron Pues ahora Ahora en esta partecita Van a salir unos Como tiburones Oh malditos murciélagos Trátenselos de quitar Para que los pueda dejar saltar Porque aquí si pueden morir Vamos dejamos Que salga el Tiburón otra vez Ahora si Le pegamos al tiburón Ahí está Ya lo pasé Y otra vez Siguen más tiburones Más monedas Más salud Y aquí hay que pasar Rápido Y agarrar todas las monedas Porque si no te caes Al agua Ya Y ahora si ya tenemos Nuestro primer Nuestro segundo checkpoint Y a lo que me refería Con que había veces Que te pedían Ciertos movimientos Aquí te pide El de super fuerza Para quitarte Estos pilares Ahí está Ahí tenemos Nuestro Nuestro segundo De los jarrones Para el password De hecho lo que más Me importa Son como De las letras Como no irlas perdiendo Hay que irlas buscando Hay que eliminar Esos Soltan moneditas A ver si no sale Otro por ahí Bueno ya lo vi Pero está del otro lado Me voy a saltar Esa salud Por si la La ocupo Ah pues ese ya Soltó algo de salud Ahí está Creo que ya no van a salir Otros Traten de esperar Que salgan todos los enemigos Que les den como monedas Y todo eso Pero bueno Creo que ya no Ahora si me puedo Llevar la bebida Y como pueden ver La longitud de mi salud Ya es más grande Más larga Eliminamos a esos Órale 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 Casi se me escapa Ya que ya no Ya no creo Que salga otro Ahora si ya podemos Ir quitando El próximo pilar Tienes que dejar Apretado El botón De triángulo O bueno El que hace la acción No se como Tengas mapeado El control Ahí agarre Otra este Otra espada Que es la de fuego Esa avienta Pues bolitas De fuego No recuerdo Si esas cosas Se tenían que eliminar Pero creo que no Creo que tenías Que pasar así Como que rápido Ahí está De hecho no se que agarre Pero algo 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 tomo Esos murciélagos Son bien molestos O pájaros De vidrio No se que sean Pájaros De cerámica No se Y como les decía Busquen la grieta Si aquí Aquí también hay una grieta Vamos para allá Ahí está La U O sea que voy bien Dice Ya nada más Falta LS Y ya habremos Terminado el nivel Y ya veré Si tengo todo Al 100% De hecho creo que Todas me faltan Más cazuelas Esas Bueno como Ollas de barro No se que No se como que sean Ahí está Hermes Tercer checkpoint Longitud de salud Ya casi tengo Toda la pantalla Llena de salud Que hay que bajarse Con cuidado Porque uno nunca sabe Ahí está Otra espada Esa es una espada Como sonica Se las presento Esta es esto Y la otra es esto Y bueno El El este El casco te Te da este Ah Aquí como era Ah Ah si Ya no me acordaba Ja 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 Puedes levantar Esas piedras Ah el casco Te da la Invisibilidad Aquí las Aquí puedes dejar Esta piedra Puedes levantar Estas piedritas Puedo llevarme Esas monedas Otra vez La levanta La levanta Nada más Caminando Hacia la piedra Aquí por ejemplo La puedo poner aquí Tomar esto Llevarme La piedra Creo que aquí Se las tenía Que aventar O algo así O algo así Ya no me acuerdo Ah pero Espérense Malditos pájaros ¿Cómo era? Ah Espérense Malditos pájaros Tenía que aventar La piedra Hacia los Monitos Creo que es así Ah si Ya me acordé Ja ja Pues prácticamente Tienes que utilizar El botón De ataque De la espada Y Redireccionar La piedra Hacia arriba Y así es como La avienta Hasta eliminar Todos los blancos De hecho Ahí me falta Creo que Como un Otro Otro blanco Hay que aventársela Calcúlele Para que le den Pero yo no puedo Calcularle No sé por qué Soy muy malo Para Tengo muy mala Precisión Ay no man ¿En serio? A ver Creo que Creo que es como Un rango un poco Más atrás Creo que es como Por ahí No me pasé Delante Ja 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 Bueno no sé Si sea necesario Forzosamente Eliminar Todas esas cosas No creo que no Mejor entonces Me llevo Las piedras Así como Si nada Espero que no Tenga nada Que ver Así como que Todas Ahora siguen Esas Oh De hecho Si queda una Ha de ser como Parte de un Bug del juego Excelente Trabajo Ok Se pone bien Loco El El fauno Ese Pues ahora Si vamos A eliminar Los próximos Objetivos Yo creo Que con eso Es más Que suficiente Ya nada Más Hay que moverla Hasta el final Pues si O sea Como que No me pide Eliminar Como una tarea Así como Completa No me pide Eliminar Todos sus objetivos A menos que le haga así Nah Ya no le da Ya eso es como Errores Del juego Vamos a llevarnos La piedra Y ahora si La ponemos Del próximo Lado Para poder Subir Utilizarlo Como de escalón Por así decirlo Correle Mi Hércules Vamos 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 Ahí ponemos La piedra Y ahora si La util Oh No Sueltala Oh Le pegué Al Al murciélago Ese Nos llevamos La bebida Pegamos Este men O aquí No se ve Que haya grieta Ay Ahí estaba La L Sin querer La tomé Otra vez Ahora si Lo que les decía Tipo Toy Story Hay que saltar Así Luego hacia el otro lado Pero sin que les peguen Los esos Malditos Murciélagos De hecho estaría bien Que los pudiera Como patear Espérate Ah Ah Malditos Murciélagos No me van a dejar Continuar Es que ahí me tengo Que esperar Ah Espérate Espérate Que me pegue Espérate Espérate Tanto Ah O Puedo utilizar Mi última Ay no Ya me voy a morir Espérate Espérate Ahí está Ahí sí Ya no me pueden hacer nada Con el casco De la invencibilidad Invisibilidad Y también Invencibilidad Porque No me pueden hacer nada Ya vamos saltando Todos Llegamos al final Y voy a morir ahí Ay no te pases Eso es verdad Pues de todos Más me dejó Hasta acá No puede ser Y aparte me quitan Creo que todas Las armas Que tenía Ay otra vez Esta parte De las piedras Bueno Creo que Ya me la puedo saltar Sí porque Ahí están ya Eliminados Los objetivos Ya nada más Es pasar de largo Ay por qué No se me ocurrió Utilizar el casco De una vez Por todas Es que aparte Me estaban esperando Ahí los Esos murciélagos Malditos Todo lo que Me van a llenar De salud Pero de todos modos Qué importa Si no me van a dejar Saltar Y son varios Este Saltos Y luego Tengo que moverme Rápido Porque si no Oh Eso fue de puro churro Suerte Oh Sí llegó Antes de que me pegue Ah Sí llegaba Antes de que me pegara Malditos animales O Lo que sean Como cosas Del infierno No sé No Si son bien Si son bien molestos Vamos 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 Espérate Ah Sí llega Sí llega Ah Sí llegó Sí llegó Oh No me tiran Ahí está Ahora qué Oh 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 Sí llegué ¿Y qué había aquí? ¿Qué había ahí? Espero que no haya nada Abajo importante Vamos a romper Esta grieta Ahí está la E Ya nada más Me falta la S Pues yo creo que Sí me voy a regresar Porque ya me dio Este Pero antes del Checkpoint aquí Voy a regresarme Para ver si no había dejado Nada por allá O sea Aquí abajo Pues no No había como que nada De hecho Solo hay cosas De salud Bueno Herculate Y ya eso Y eso era todo Lo que había Hacia Para eso Me caí Bueno Todo sea Por revisar El nivel Al 100% Oh Oh Malditos Pajarracos Pero te Ah No te pases Hasta lo hizo Propósito A ver Ven Ah Ah Maldito pájaro O lo que sea Uy No manches Voy a morir otra vez Hasta se quedó ahí Ah Voy a morir Nada más por ir a revisar Otra vez la zona Se me bajaron Toda la salud En menos de 5 segundos Pájaros De pacotilla Pues ya se hacen El nivel Dos veces Mejor Para que puedan Revisar la zona Totalmente Y no se les olvide Nada Malditos pájaros O lo que sean Murciélagos Monstruos No lo sé No tengo ni la menor idea Ah No No llegó Maldito Hércules Salta bien Vamos otra vez Al fin creo que Ya eliminé A los Avecillos Esos Nada más que si Me mandaban más Si era Bastante rollo Pues ya nada más Es saltar así Continuo Uy ¿Por qué no los eliminé De una vez por todas? Ahora sí Oh Llegué Pues ahora sí Nos bajamos por acá Ah no Ya había tomado La La letra que había aquí Ahí está Checkpoint Hay que bajarnos Con cuidadito Por aquí Y bueno Aquí en esta parte Aquí hay unos Caminitos trazados Hay que hacer esto Hacia adelante Abajo Perdón Hacia arriba Y hacia abajo De hecho creo que Se puede subir a los Árboles Hércules Bueno en algunas Este En algunas partes Así que revisen bien Los caminos Y esas ovejas Que están de negro Les cae un trueno Y se queman O algo así Entonces traten de Traten de esquivarlas Bueno creo que ya por allá Ya no había nada Lo bueno es que ya tengo Algo de salud Otra vez Ya lo recuperé Y nos vamos Por acá Hay que saltar Esa cabra Ah creo que La última letra Está en un árbol Por lo que recuerdo Nos vamos Otra vez por acá Que ya no hay nada O estaba por aquí Ah si es que la letra Está pero del otro lado Oh maldita cabra Iba a atacarme Oh Ah no me dio Una trampa Nos vamos a pasar Por aquí Yo decía que la letra Estaba por acá Oh Bueno pero había bebida Será por acá Demonios Y luego es por acá O por arriba No Es por acá Ahí está Ya tengo la última letra Ahora si ya tengo La última letra Y la última De las cazuelas Hoyas cazuelas Ahora si ya me puedo Ir del nivel Así tranquilito De hecho estaba En esa parte De hecho creo que Ya llegué al final Pero antes de eso Voy a terminar De revisar Lo de las monedas Del nivel Por acá Por acá ya no había Nada Uy aquí es bien fácil Perderse O la tengo que tomar Del otro lado La moneda Yo creo que sí Ahí está Ahí está Otra monedita Nos vamos por acá Ahí va a salir Este men Esa trampilla Nos pasamos por acá Aquí ya no hay nada Es que ya me recuerdo Que hay un nivel Donde Donde Hércules Se puede subir A los árboles Estar el loco Pues ya no Ya no había nada Por allá Y ahora si ya nos podemos Retirar Del nivel Con todo gusto Creo que ya no falta Nada Y aquí está El final del nivel Tomamos ese trueno Y ya somos hijos De Zeus Pues ahí está Ya se echó su bebidita Este men Y bueno Vamos a ver Las estadísticas Del nivel Cómo salió Todas las letras Completas Vamos a ver Dice Continue bonus Todas las monedas Casi todas 97 monedas Y me dieron Una vida Dice Hero Rating Champ Como campeón Si fueron casi Todas las monedas Dice que faltó Un 3% Y ya después Creo que es donde Aparecen las cazuelas Ahí están Son 4 cazuelas Y ese prácticamente Es como el checkpoint Del juego Así tal cual Te tienes que aprender Los símbolos Esas son medusas El otro es como Un demonio Y la otra cosa Es como una Como una calavera O algo así Entonces si tú Quieres salvar el juego Lo oprimes Estar Es lo que yo voy a hacer Lo otro nada más Es para completar El juego Y si quieres Algún checkpoint Le damos que sí Ya quedó salvado Dice El guantelete Del héroe Ya le damos En quit En salir Continuo Y apretamos X Y bueno pues Eso sería todo Por mi parte Ya estaremos jugando El siguiente nivel En otra ocasión En otra emisión Y nos vemos En la próxima Mis queridos héroes Y campeones Herculianos Hasta luego Héroes